El país y de nuestro municipio ya no está pidiendo, está exigiendo vivir con tranquilidad, con paz. Exige que el gobierno garantice una obligación constitucional que es preservar el patrimonio y la integridad física. Hoy no lo hemos logrado, hoy estamos, perdón para el rama, desolador en materia de seguridad pública. Se acabó, se acabó la idea, la práctica de que la policía municipal es una empresa en donde todo se renta, en donde todo tiene un precio. Y se acabó esa lamentable práctica de la policía. Con nosotros se va a acabar. No habrá policías extorsionando a los ciudadanos. No habrá policías que atenten contra su deber que es cuidar a la ciudadanía. Hoy, el diagnóstico que tenemos es muy contundente. La corrupción está instalada como una cultura en el cuerpo de la policía de nuestra ciudad. Y quiero ser muy justo, no son todos, no son todos, son los, los mandos. Allí está el problema. He conocido a muchos policías honestos, honrados, que están comprometidos con su responsabilidad y una estrategia de fuerza. Entonces, nosotros estamos planteando una visión más integral y que tiene que ver con la reorganización integral del cuerpo de policías, que tiene que ver con el sistema de seguridad pública nacional, que tiene que ver con revisar, revisar la pertinencia de continuar en el mando único. Tenemos que revisar el mando único, porque hoy las cifras no los dicen. El incremento de la cifra de delitos de alto impacto coincide con la implementación, la adopción del mando único de nuestra ciudad. Y tenemos que ser muy responsables y tenemos que reflexionar mucho sobre la pertinencia de mantenernos en ese esquema de coordinación con el gobierno estatal.